Esta tarde finaliza en el Coliseo de Combates el Campeonato Nacional de Esgrima. Los mejores del país buscan los títulos nacionales que están en juego en esta última jornada. Hoy se disputa la última jornada del Gran Campeonato Nacional de Esgrima, en el cual Laura López espera revalidar su título. Mi objetivo es ganar el título, lo gané el año pasado en este mismo Gran Nacional, que se realizó en Río Negro, y lo que quiero es volver a ratificar mi título. Ganar el título de la competencia más importante del año ayudaría a aumentar el Gran Palmarés que acumula desde el 2015 en la categoría juvenil. A nivel personal, en el 2015 fui campeona suramericana juvenil, tercera en un paraamericano ese mismo año, en categoría cadetes, también he sido campeona nacional de mayores, tanto individual como por equipos, y múltiple medallista a nivel nacional. En la pista, ella se caracteriza por realizar un análisis detallado de sus rivales en aras de planear una buena estrategia. Creo que soy una persona muy analítica, me gusta mucho estar siempre muy pendiente de mis rivales y lograr desarrollar una buena estrategia y una buena táctica para poder ganar mis combates. Cabe resaltar que este campeonato sirve como selectivo para el combinado colombiano del deporte y da doble puntaje en el ranking nacional.